El cierre de los vertederos en cuatro cantones de la región y la necesidad de realizar los estudios para un nuevo relleno sanitario en conjunto es un proyecto que presentó la Federación de Municipalidades del Sur ante Jude Sur. Sin embargo, afirma el presidente de la Junta Interventora, Manuel Herrera, que ese proyecto presentaba conflictos de intereses. La razón porque afirma que la federación está conformada por representantes de las municipalidades y que al mismo tiempo, antes del nombramiento de la Junta Interventora, cinco integrantes de Jude Sur son de las municipalidades. Además, agregó que en el proyecto se le devolvió a FEDEN Sur con 12 puntos que corregir y a la fecha no lo han hecho. Herrera dijo que el resolver el tema de la basura es urgente. Bueno, ese proyecto es un proyecto muy particular. Resulta que las municipalidades de la zona sur formaron una federación. Los accionistas o los dueños de FEDEN Sur son los alcaldes y los regidores de la zona sur. FEDEN Sur presenta un proyecto para el tema de la basura en la zona sur. Es un tema urgente, es un tema de salud, es prioritario, donde Jude Sur tiene que también articular con ellos. Pero resulta que desde que lo presentan a Junta Directiva, tiene problemas, hay conflictos de intereses. Asimismo, digo que hasta tanto las municipalidades que tienen pendiente la liquidación no lo hagan, no pueden recibir recursos. Por lo tanto, es difícil que se concrete el mismo por parte de la federación. Por lo que la única municipalidad que podría tramitarlo es la de Buenos Aires. De no ser así, se analizaría la posibilidad de que algún grupo de acción territorial o alguna otra organización lo asuma. Y aparte de eso, hay 12 requisitos que menciona el gestor ambiental de Jude Sur, que no lo contratamos nosotros. Ya él lo había contratado otra administración. En siete meses, FEDEN Sur no ha hecho absolutamente nada para subsanar estos requisitos que le pide el gestor ambiental. Ya es hora que hagamos algo nosotros como interesados en el problema de la basura de la zona sur, Jude Sur. No podemos ya darle más tiempo a FEDEN Sur. Entonces estamos viendo a ver qué otra organización puede ejecutar estos recursos y conjuntamente con Jude Sur, ver cómo se soluciona el problema de la basura en la zona sur. Finalmente, el presidente de la Junta Interventora indicó que este proyecto es una necesidad y que esperan que se lleve a cabo.